¡Echa pa'lante! Político arrepentido, hoy te olvides el perdón Después de haber derrobado el tesoro de la nación La bandera se devalúa, aumenta la corrupción Sube el desempleo desde la contaminación ¡Echa pa'lante! ¡No mires pa'lante! ¡Muchas tardes! ¡Para volver a empezar! ¡Echa pa'lante! ¡No mires pa'lante! ¡Muchas tardes! ¡Para volver a empezar! ¡Echa pa'lante! ¡Echa pa'lante! ¡No mires pa'lante! ¡No mires pa'lante! ¡No mires pa'lante! ¡Para volver a empezar! ¡Muchas tardes! ¡No mires pa'lante! ¡Echa pa'lante! ¡Muchas tardes! ¡No mires pa'lante! ¡Para volver a empezar! ¡No mires pa'lante! ¡No mires pa'lante! Música Música